Solo hay dos caminos distintos, muy distintos Son tan diferentes, nada se parecen Solo hay dos caminos, solo hay dos lugares Un solo destino, y eso bien lo sabes El primero es ancho, grande y espacioso Lleno de placeres, hipocresia y engaño El otro es angosto, la puerta es muy estrecha Muy pocos la encuentran, pocos la desean Solo hay dos caminos, elige cual prefieres El que va hacia Cristo, o el que va a la muerte Solo hay dos caminos, solo hay dos lugares Un solo destino, y eso bien lo sabes El primero es ancho, grande y espacioso Lleno de placeres, hipocresia y engaño El otro es angosto, la puerta es muy estrecha Muy pocos la encuentran, pocos la desean El primero es ancho, grande y espacioso Lleno de placeres, lleno de placeres Lleno de placeres, hipocresia y engaño El otro es angosto, la puerta es muy estrecha Muy pocos la encuentran, pocos la desean Solo hay dos caminos, elige ya el tuyo El final se acerca, y Jesús muy pronto volverá Solo hay dos caminos, y existen dos puertas Yo elegí el angosto, dime tú ¿Por cuál entras?